¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo top 5 de Geeknight Games. En esta ocasión vamos a seguir un poco con la temática de las expansiones y en este caso le toca a Carcassonne, las 5 mejores expansiones para Carcassonne. Así es, entonces ¿qué es lo que hacemos en estos top 5? Josh tiene su lista, en este caso expansiones favoritas, yo también tengo mi lista, nadie conoce la lista del otro, entonces la revelaremos ahorita, discutiremos para llegar a un solo top 5, el top 5 de Geeknight Games y en este caso de Carcassonne. 5 expansiones de Carcassonne. Así es, Carcassonne publicado en el 2000, ya hace 18 años, por Klaus Jürgen Weddy, de hecho ganó el juego del año 2001. Sí, así es, 2001 y lo hemos mencionado ya en otros top 5. Es todo un clásico de los juegos de mesa contemporáneos. Uno de nuestros favoritos. Y entonces, ahorita estaremos hablando solo de las expansiones, ¿qué fue lo que consideraste para este top 5? Mira, Carcassonne para mí es un juego que puedes jugar muy competitivo y creo que en ese caso hay expansiones muy poco invasivas, ¿no? Ajá. Pero más que nada, cuando yo juego Carcassonne con expansiones, lo que busco es divertirme, no tanto la parte competitiva de torneos y cosas así. Entonces busco, busqué expansiones que tuvieran mecánicas que me gustan, ¿no? Ajá. Puede ser muy sencillitas o puede ser que cambien el juego de manera drástica, pero prácticamente es eso. Mientras más opciones me den, mientras más cosas me permitan hacer, más me gusta una expansión, ¿no? Sí. Inclusive vas a notar en mi top 5 que por ahí puede haber alguna expansión muy chiquita, pero que aporta cosas interesantes. Sí, sí, y de expansiones de Carcassonne hay muchísimas, ¿no? Incluso algunas medio ridículas, como la catapulta, las máquinas aéreas, uno que hay un circo, que pones tus meeples en piramidecitas. Sí, es como... Muchísimo, ¿no? Que como tú dices, le puede... Sí, si no lo estás jugando competitivamente, puede hacer muy divertida tu experiencia de juego, ¿no? Así es. Otra cosa, a pesar de que le agrega mucho tiempo, creo que Carcassonne se enriquece muchísimo de las expansiones, ¿no? Sí, sí, así es. Y luego también, sí, entre más expansiones, pues más rico tu juego, más fichas, más crece, tu mesa se llena de fichas, entonces siempre es muy, muy padre. Y te permite jugar diferentes estrategias, ¿no? O sea, de repente te va a salir la fichita a lo mejor de las fichas de oro y ahora juegas con eso, pero nada más va a ser como uno o dos turnos y después vuelves a otra estrategia y así, entonces Carcassonne es un juego que se beneficia muchísimo de esto. Sí, así es. Entonces, pues vamos a empezar, ¿te parece así? Si quieres, yo comienzo. Mi número cinco es La Torre. Ok. Mi número cuatro es una expansión muy chiquitita, estoy hablando de Los Ferris. Ok. Número tres es, yo creo que la expansión que debería ya ser parte del juego, El Río. El número dos es una expansión que vuelve muy agresivo el juego, pero al mismo tiempo muy divertido si estás con el grupo correcto. La princesa y el dragón. La princesa y el dragón, así es. Ok. Que de hecho la torre para mí la hace todavía más agresivo, ¿eh? Pero ahorita hablamos de eso. Y finalmente, mi número uno, ¿cuál crees que sea? ¿La fortuna? No. ¿Cuál es? Traders and Builders. Ah, ok, sí. El constructor me fascina. Ok. Ok, ¿alguna predicción? ¿Crees que existamos? Creo que vamos a tener dos coincidencias. Nada más. En el número cinco tengo Posadas y Catedral. En el número cuatro, La princesa y el dragón. En el número tres, La rueda y la fortuna. Sí, sabía que esa de la vivas a tener. En el número dos, Traders and Builders. Y en el número uno, Heels and Sheet. ¿De verdad? Aunque, ok, ok, ahorita hablamos de eso, pero sí me sorprendió ese. Pero ahí está, sabía que íbamos a tener dos coincidencias. Coincidimos exactamente en dos, La princesa y el dragón y Constructores y Comerciantes. Así es. Entonces, si quieres, hablo un poquito de mi número cinco y ahorita hablamos del tuyo. Echale. Mi número cinco es La torre. La torre viene con una torre y que irónicamente no sirve para nada de la expansión, simplemente es para organizar tus fichas y sacarlas de manera más cómoda. Me parece una buena cosita así como para tener, puede ser estorboso o no, o ya cuando tienes muchas expansiones no sirve, pero está agradable. La verdadera mecánica de la expansión es ir construyendo una pequeña torre que te permite ver hacia arriba, bueno, más bien hacia abajo cuando tu monito está, y te permite de repente capturar, capturar meeples de otros jugadores. Por eso te digo que se me hace todavía más agresivo que La princesa y el dragón, que ahorita hablaremos de ella, pero la razón es porque no solamente los quitas del tablero, sino que tienes que extorsionar al jugador para que prácticamente te dé puntos de victoria, o haga algo ahí por ahí, negociaciones, para que tú se lo devuelvas. Entonces, esa parte me gusta, sí lo vuelve más agresivo, pero también es un poco más estratégico, ¿no? Me pongo aquí en esta parte que a lo mejor me da muchos puntos, pero está al lado de una torre, o me arriesgo, o qué hago. Entonces, esa parte también le agrego un poquito más de estrategia que me gusta. Ok, no estoy muy familiarizado, como que lo he visto, pero no he tenido experiencia con esta expansión. Se escucha interesante. La jugamos una vez. Ni me acuerdo. Posadas y catedrales. Ahí lo que hace, lo que me gusta es que agrega fichas diferentes, nada más, eso es lo que me gusta mucho. Y bueno, la catedral, ¿no? Que está en medio de tu ciudad, entonces se vuelve en tus ciudades y de por sí, en el todo básico, cuando te sale la ficha grandota de ciudad, dices, chí, ya valió. El de la catedral, chí, ya tengo que completar todo esto, ¿no? Entonces, me gusta porque agrega más fichas, simple y llanamente. No lo consideré dentro del top 5 porque de repente es frustrante perder puntos porque no te salen fichas. En las otras situaciones, pues puede ser, ¿no? De que, ok, nunca me salió la ficha, pero al menos me llevo uno o dos puntitos que por ahí araño. En este caso, los pierdes completamente. ¿Qué digo? Es parte del juego, pero sí de repente me frustra un poquito esa parte. Sí, o sea, es arriesgarte, pues, o sea, sí, sabiendo eso, así como que te la piensas más, ¿no? Y todo, pero sí, 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 muy bien. Número 4 es Ferris. Bueno, Ferris es una pequeña expansióncita, es de las, no me acuerdo, creo que eran 9 expansiones que venían en cajitas. Estas simplemente son como laguitos en donde pones un caminito, el cual el caminito puede ir girando y lo vas a ir modificando. Eso puede alterar caminos, cortarlos, completarlos en el momento. Y me gusta mucho porque no es muy estorboso en el juego y te da esa cosita extra, ¿no? Que a lo mejor sacas a alguien del camino o de repente te unes al camino de alguien más y es esa parte de, ah, maldita sea, usaste bien el ferry o qué dijo. No sé, ese momento de, ajá, que me gusta en eso. Y me parece que aporta mucho para lo chiquito que es. Ya, 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 ya. Yo en el 4 puse a la princesa y el dragón, ¿quieres que hablemos de una vez de ella? Está bien, es mi número 2, pero sí, hablemos de esta expansión. La princesa y el dragón, entonces, pues ahí te agrega dos meeples especiales, te agrega el dragón y el hada, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el dragón? Pues que cuando te sale una ficha donde sale el dragón, se mueve este, sigue el caminito y, bueno, no el caminito, sino va siguiendo las fichas o puedes mover las fichas y, pues, va matando a todos los meeples que se encuentran. Y cada jugador tiene un turno de moverlo, ¿no? Hasta que avanza sus espacios designados o simplemente ya no tiene más movimientos porque no puede regresar de donde viene. Exactamente, ¿no? Y tienes al hada. Al hada, que lo que hace es protegerte del dragón. O sea, si el dragón pasa por una casilla donde está tu meeple y el hada, no pasa nada, lo protege. Sí, que es muy necesario, ¿no? Porque sí, se pone muy agresivo, de repente el dragón acaba con todo y nadie se quedó con fichas en el tablero, ¿no? Sí, lo interesante también es que para poder mover el hada tienes que sacrificar tu jugada de turno. Entonces tienes que pensar muy bien cuándo vale la pena intentar salvar al meeple. Sí, así es, ciertamente. Y la princesa, yo creo que es más todavía, más castigante que el dragón. Sí, a ver qué hablamos de la princesa. La princesa es una fichita. Normalmente son fichas de ciudad con un ícono de la princesa. La diferencia es de que si la pones en una ciudad donde hay un meeple, corre al meeple, o sea, lo saca del tablero. Lo cual quiere decir que, bueno, si eres muy masoquista, puedes jugártela en ti mismo. O a lo mejor también te sirve, porque si ya no vas a completar esa ciudad, puedes recuperar tu meeple. O puedes jugar la manera agresiva que muy probablemente es la que se hace, que se la aventas a la ciudad de alguien más y le quitas su meeple. Y después llegas tú y convitas esa ciudad. Sí, así es. No es muy fácil hacer amigos con esta expansión, pero le da una mecánica de interacción más a Carcassonne que me gusta. Y tiene todavía una ficha más que casi no se habla, pero que me gusta mucho. Y son los portales. Los portales me encantan porque lo puedes poner en donde sea y te permite teletransportar tu meeple a algo que esté incompleto. Sí, entonces rompe la regla de que te tienes que jugar donde te salga la ficha. Sí, así es. Y eso me gusta bastante. Sí, muy bien. Y en el 3 pusiste al río y yo a la Rueda de la Fortuna. Háblanos del río. El río simplemente es una expansión que te permite iniciar de manera diferente, donde vas construyendo primeramente un río y luego ya construyes alrededor de él. Me gusta mucho porque no es muy disruptivo con el juego en sí y te permite ya empezar a crear una estrategia y no simplemente con una ficha que te salga. Sí, así es. Ahorita ya, de hecho, ya vienen las nuevas ediciones, me parece que ya vienen. Pero ¿por qué el río y no el río 2? Porque no he jugado con el río 2, no sé qué aporte, la verdad. Me parece, tampoco he jugado, pero son como cartas un poco más diversas, ¿no? En Rueda de la Fortuna agrega una pieza central, que es justamente una Rueda de la Fortuna y que tiene diferentes acciones, ¿no? Puedes ganar... Prácticamente todos son castigos, menos para el que pone su meeple ahí. Y entonces lo que hace es que agrega mucho azar. Si te gusta un juego más caótico de, a ver qué pasa, esta está muy buena, nunca va a pasar lo que quieres. Y es muy divertido, a mí me parece divertido. Pero cuando pasa es el típico de que gritas y eres feliz, ¿no? Lo que me gusta de esta expansión es de que no hay manera de planear. O sea, en cuanto sale la ficha, si tiene un 2, si tiene un 3, si tiene un 1, es lo que avanza y listo. No hay forma en que tú manipules cómo va a avanzar. Sí, así es. Pero la verdad sí tiene mucho caos y creo que todavía prefiero las expansiones que puse porque puedes controlar un poquito ese caos. Sí. No me desagrada, la verdad la hemos jugado bastante. Creo que esa expansión junto con el río, precisamente que son las que estamos discutiendo ahorita, como que no se llevan muy bien. Sí, porque la Rueda de la Fortuna funciona como pieza central y que a partir de ahí nazca el río, está medio raro. Algo raro, sí. Sí, definitivamente no es para todos. Si te gusta el caos, ve por la Rueda de la Fortuna. Si no, mejor trata de mitigar la suerte como puedes, ¿no? Porque esta no te va a gustar. Ok. Y en el número 2 te pusiste La Princesa y el Dragón. Que ya hablamos de esa. Yo puse tu número 1, Traders and Builders, ¿no? ¿Qué es? Hablemos de estos y ahorita discutimos tu número 1, ¿va? Esta, para mí, esta agrega un montón de cosas. Agrega los cerditos. Ah, ¿es quien agrega los cerditos? Sí, según yo. No recordaba eso. Agrega, según yo, cerditos. Agrega los cerditos, agrega la mercancía. La mercancía, que eso también me gusta mucho, esa mecánica. Y los constructores. Los constructores. Que también cambian mucho, ¿no? La mercancía, ¿qué es lo que hace? Que quien cierra la ciudad se lleva fichas de mercancía. Entonces, aquí lo que puedes hacer es que tal vez te convenga cerrar la ciudad del otro para que tú te lleves las fichas de mercancía que tienes que coleccionar el set, ¿no? Que te da más puntos. No, no necesariamente el set. Al final, quien tenga más de cada uno es quien se lleva los puntos. Y está padre porque puedes regalar cierta cantidad de puntos al oponente, pero sabiendo que te vas a llevar más tú porque vas a coleccionar más de esa mercancía. Está el constructor, que es un nipple especial, que lo pones y una vez que sigas construyendo en un camino o ciudad con un constructor, te permite sacar otra ficha. Nadie los usa en camino. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Todas en ciudades. Creo que ese, ahí te voy a interrumpir, es la mecánica que para mí hace que gane esta expansión. ¿Por qué? Porque acelera el juego, te da más oportunidad de obtener recurso para poder construir tu ciudad que luego de repente sí es muy complicado. Sí. Te da más oportunidades y, no sé, es eso lo que me gusta. No, 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 no es tan destructivo, no interrumpe tanto el juego en general de Carcassonne y lo acelera y mitiga algunas frustraciones que puedes tener por ahí. Esa es la verdad lo que más me gusta. Y yo creo que también se vuelve muy importante cuando juegas más, este, con más expansiones. Eso, ¿no? Estar, porque ya tienes tantas fichas que, híjole, así como que quieres hacer, quieres girar fichas, ¿no? Entonces, si estás jugando con muchas expansiones, para mí se me vuelve muy importante el constructor. Tal vez incluso si no le hagas caso a las mercancías, pero sí al constructor. Inclusive, no, ¿cómo decirlo? No necesitas, este, que te salga una ficha especial para poder hacer esa acción. ¿Lo pones en la ciudad que estás construyendo? Porque nadie lo pone en camino. Y en ese momento empiezas a ver más y te permite disfrutar más el juego. Y se acelera que Carcassonne, mientras más expansiones tiene, más tarda. Así es, entonces... Pero faltan los cerditos. Y los cerditos, así es. Que, uno, están bien lindos, están bien bonitos. Y, ¿qué hacen? Hace que valgan más tus granjas, ¿no? Tus granjas, así es. En vez de dos puntos por ciudad, son tres puntos por ciudad que alimentas. En vez de tres, son cuatro en la nueva edición. Y, por último, bueno, ese fue tu número uno. Mi número uno. Heels and Ship. Mi razón por la que creí, no, sí me sorprendió bastante que esté en tu lista. Es porque siempre fracasas con las ovejas. Ah, sí. Siempre, sí, sí. O sea, tienes ese don para... Lo que me gusta de este, bueno, es una mecánica push your luck, ¿no? Y es lo que me encanta de... O sea, me encanta mucho esa mecánica. Sí, siempre me va mal con esta mecánica, pero me gusta mucho, ¿no? O sea, hay unas fichas que tienen ovejitas. Y tienes que ir sacando unas fichitas especiales con ovejitas, ¿no? Que te van a valer puntos. Pero entre esas fichas también hay lobos. Y si sacas un lobo, adiós, Tom. Así es. La razón por la que no me gusta esta expansión, fíjate que no es por los lobos, ni por las ovejas. Es por las montañas. Ah, lo puede ser muy frustrante, que no sepas, pero también eso me gusta. Es que puede quitarte la ficha que ocupabas. Entonces, a lo mejor está debajo de alguna... Lo que hacen las montañitas es que cuando sale, tienes que tomar una de las fichas boca abajo que aún no se han jugado, la pones abajo y queda arribita. Sí, así es. Es como cuando sacas una carta en Love Letter o sacas algunas cartas de No Thanks, que nunca estás seguro, ¿no? Ese chin, ¿qué tal que ahí abajo está la ficha que necesito? Fíjate que también puede ser que lo acelere cuando son muchas expansiones, pero creo que tiene más peso cuando son poquitas expansiones o cuando no haces el juego base, porque normalmente ya más o menos sabes cuántas fichas hay, entonces todavía no sabes si a lo mejor ya nunca vas a tener esa ficha y te hace jugar de manera diferente. Sí, y está bien también porque si estás acostumbrado a jugarlo competitivamente, o sea, ya sabes cuántos caminos hay, ya sabes cuántos hay de esta ficha, como dices, entonces con eso nunca estás seguro, ¿no? Entonces si ya lo has jugado competitivo y quieres algo más, tal vez no más ligero, pero sí más impredecible, esta para mí le agrega algo también. Así es. Fíjate que yo creí que, sé que te encanta el push your luck, creí que tu número uno iba a ser la rueda de la fortuna. Sí, es muy divertido, pero a veces sí también es muy muy frustrante, ¿no? A mí me gustan más las ovejitas. Entonces coincidimos en dos, traders and builders y princesa y dragón, y en los demás tenemos que discutir y ver cuáles valen más. Entonces yo tengo la rueda de la fortuna, hills and sheep y la posada y la catedral, que creo que esa posada y catedral podemos dejarla afuera, es la que menos aporta, digo, aporta más fichas, que es lo que me gusta, fichas diferentes, unas bien raras, es lo que me gusta, pero no agrega tanto. Sí, creo que yo puedo dejar los ferres. La verdad es muy poquito lo que aporta. Sí vale mucho la pena si quieres algo diferente y no gastar mucho, porque sí cambia un poquito las estrategias que puedes usar, pero la verdad sí, el hecho de que sea tan chiquito hace que se mitigue y se pierda muy fácil en todas las expansiones, ¿no? Ahora, yo tengo todavía otras dos, hills and sheep y wheel of fortune, y tú tienes tower y river. Torre y el río. Fíjate que también creo que puedo dejar fuera el río. Sí aporta una nueva manera de empezar el juego, pero el hecho también de que inclusive ya lo metan de inicio en el cajón, en el juego base, creo que dice mucho de esa expansión, ¿no? Que debería ser, pasa desapercibido, ¿no? Nos pasa como la discusión que llegamos a tener de Catán, donde el que sea tablero modular, qué tanto portaba o no, creo que sucede lo mismo aquí. Creo que ya prácticamente algunas personas ya dan por hecho que se empieza de esa manera, y punto. Sí, así es. Entonces, queda muy mitigado. O sea, ahora sí que el río pasa por debajo del agua demasiado. Ok. Entonces, nos queda espacio para tres juegos, solo que hay que acomodarlos. Hills and sheep, wheel of fortune, y tower. Ahora, tanto hills and sheep como wheel of fortune son para gente que les gusta mucho el azar, que puede ser muy diferente a la experiencia normal de Carcassonne, pero tú qué dices, ¿cuáles aportan más? Mira, creo que el aspecto del azar, todavía la rueda de la fortuna lo aporta más que hills and sheep. Ok. Inclusive te recuerda eso como si estuvieras en Las Vegas y va girando y a lo mejor cae donde tú quieres, entonces te da ese como ese sentimiento de estar apostando, ¿no? Aparte. Sí. Creo que ese todavía lo pondría arriba y yo pondría la torre por encima de hills and sheep, precisamente porque la torre, aunque sí es un poco más agresivo, también es más estratégico. Ok. Entonces te parece traders and builders, que lo dejás en uno, ese es el dragón en dos, hills and sheep quedaría como el más bajo, y entre tower y will and fortune, ¿cuál dijiste? Yo pondría por debajo la torre, por debajo de la rueda de la fortuna, porque ya tenemos una parte agresiva, que la verdad te da más variedad a la otra. Sí. Y además es muy padre, el dragoncito, la ficha del dragón es muy padre. Creo que el solo hecho de que tengo un meeple de dragón es suficiente. Sí. Podría no hacer nada y nada más estar ahí. Se ve muy padre, sí, ciertamente. Entonces, pues creo que hemos llegado a nuestro top 5 de expansiones. Y bueno, entonces a continuación vamos a decir nuestro top 5, el top 5 definitivo de Game Night Games, de las expansiones de Carcassonne. En el número 5, la expansión del 2014, Hills and Sheep. En el número 4, tenemos la expansión de la torre. En el número 3, la expansión del 2009, Will of Fortune. En el número 2, tenemos a La Princesa y el Dragón, 2005. Y en el número 1, Traders and Builders del 2003. Así es. Bueno, entonces, esperemos que te haya gustado este top 5. Cuéntanos, ¿cuáles son tus expansiones favoritas? Si alguna de estas no te gusta, o crees que debe haber sido el número 1, ¿cuáles disfrutas más? Si te gusta el Carcassonne más simple o cargado de expansiones. Acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales también. No olvides darle like al video, suscribirte, darle a la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!